Irene Isabel ha pasado su última noche en el palacio de Buckingham, la que ha sido su casa, y hay una despedida sin precedentes por parte de su pueblo. Y desde Buckingham va a ser trasladada a la abadía de Westminster, donde también se rindieron todos los honores, un final de estado a su padre, a su madre, a su abuelo y a su inseparable Winston Churchill. En 20 años ni un solo desplante de Isabel II, siempre fue exquisita, siempre guardó las formas. Pues bien, su hijo Carlos en menos de una semana lleva ya dos salidas de tono, y sirve por culpa de lo mismo, por la tinta, la dichosa tinta. El IPC golpea sobre todo a las familias. Y RQR, Podemos quiere ahora topar el precio de las hipotecas. Proponen blindar a las familias vulnerables contra esa subida desbocada del Euribor. El presidente Sánchez ya se ha desmarcado, anoche dijo que eso es claramente inviable. Una tasa del 33% para las energéticas, el famoso impuesto, y también ahorrar un 10% de electricidad. Enseguida vamos a salir de dudas. Asunto y nos vamos con el atasco en el Poder Judicial, porque ayer expiraba el plazo. Los retos por delante, la subida de las hipotecas, una más, que el Banco de Inglaterra la ha desplazado, digamos que la ha retrasado hasta después de los funerales, y luego, bueno, pues los problemas serios para pagar los retos. Los que va a ser probablemente la repasación durante el espectro. Exacto, porque nos pilla de pleno en Espejo Público el próximo lunes 19. Pero bueno, vamos con el turismo, que el STEC propone reabrir las centrales nucleares, en concreto la de Garoña, en Buño, proveedor oficial. Quedo con ese CIS Flash encargado por Tezanos. ¿Criticar a una cantante porque se niega a cantar una canción política? Le ha pasado a Laura Pausa. Que no se puede criticar a Pausa. La comunidad de Castilla y León, cuéntanos, ¿qué se espera por allí en Valladolid? Y además los pantanos, que a pesar de la lluvia, siguen a la baja. Vamos a hablarles de algo de lo que Roberto también sabe mucho, porque tú eres el parto de uno de sus hijos. Bueno, el caso es que la esposa... ¡Guau! ¡Desconto rápidamente!